El Río del Amanecer Su montonera nadie pudo detener Y por eso la llamaron la invencible Santa Fe ¡Qué suerte tengo despertar en Santa Fe! Esa que un día calla hasta viera nacer La que orillando el Paraná pudiera ver En la Villa del Rosario la bandera a florecer ¡Qué suerte tengo despertar en Santa Fe! ¡Que venga un trago cumpamijo por López el Brigadier! La inundación siempre me sabe sorprender Cada tanto una ranchada tengo que volverme a hacer Pescado frito porroneada por doquier En la vuelta del pirata y en sauce viejo también La costanera fue testigo de un querer Cuando en un beso con tu boca me encontré Costa era hermosa por rincón de su bebé Y por eso te viniste conmigo pa' Santa Fe ¡Qué suerte tengo despertar en Santa Fe! Esa que un día calla hasta viera nacer La que orillando el Paraná pudiera ver En la Villa del Rosario la bandera a florecer ¡Qué suerte tengo despertar en Santa Fe! ¡Venga un trago cumpamijo por López el Brigadier! Gracias, gracias